La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de los ciudadanos para localizar e identificar a la persona que se observa en esta grabación. En apariencia, el sujeto es sospechoso del homicidio de una mujer de 39 años de edad de apellido Artavia, esto en Golfito. El cuerpo de la femenina apareció el 29 de enero de este año detrás de una locomotora que se encuentra en exhibición en el Parque de Pueblo Civil en el centro de Golfito. Según el informe policial, la ahora fallecida estuvo acompañada días atrás del homicidio por el hombre, que se aprecia en el video e inclusive el día que el cuerpo de la femenina fue encontrado se ubicó en el lugar una camisa similar a la que usaba el requerido. El individuo tiene una edad cercana a los 20 años, es de contextura delgada, mide aproximadamente metro sesenta, cabello lacio corto y vestía una camiseta de color roja, un pantalón corto de cuadros y tenis negras. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.